Música 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 Tiempo de cumbia para bailar Vueltas y vueltas para gozar La gente que viene lo espera más Pide a las nenas que bailan más Música Tiempo de cumbia para bailar Vueltas y vueltas para gozar La gente que viene lo espera más Pide a las nenas que bailan más Música 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 De la dinastía bonita Música 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 Tiempo de cumbia para bailar Vueltas y vueltas para gozar La gente que viene lo espera más Pide a las nenas que bailan más Música 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 Música